Bienvenidos a mi casa, mi nombre es Aidee y hoy te traigo un delicioso postre, un cheesecake bicolor, un double layer cheesecake exquisito. Para esta preparación vamos a necesitar 3 tazas de harina de todo uso, 1 taza y media de azúcar, concentrado de vainilla, 1 cucharada y media de coco en polvo, una barrita de queso crema, es 8 onzas, 7 cucharadas de mantequilla, esta barra es de 8 así que le quite una y necesitamos solamente 7, una taza de leche, 4 yemas y 4 claras, en realidad la leche utilicé una taza y media. Empezaremos por cremar lo que es la mantequilla con el queso, es importante que antes de que empieces la preparación, debes de sacar de tu refrigerador lo que es la mantequilla y el queso, lo dejes a temperatura ambiente para que esté suave y este proceso sea rápido y no tan complicado. Agregaremos el azúcar, yo agregué una taza y media y después vamos a agregar los huevos uno por uno, bueno de hecho las yemas, iremos agregando una por una, después agregaremos lo que es la leche, yo no agregué la taza completa, dejé un poco en mi tacita, lo dejé aquí, es porque le vamos a ir agregando la harina y cuando vayamos agregando la harina y mezclando, si vemos que está muy espeso, iremos agregando más leche, yo en total utilicé una taza y media, cuando vi que se me hacía ya complicado el seguir batiendo, agregue lo que fue el resto de la taza de leche y fui agregando la otra mitad de la taza poco a poco. Y mientras hago esto, pues yo quiero invitarte a que te suscribas al canal, es completamente gratis y activen las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo subo video. Después que ya hayamos mezclado toda la harina, le vamos a agregar el saborizante o el concentrado de vainilla, en esta ocasión estoy utilizando el concentrado claro cristalino, pero puedes utilizar del regular. Y ya que tenemos esta consistencia, como puedes ver, no es tan líquida, tampoco es tan espesa que no se pueda ni sacar. Bueno, la vamos a dividir a la mitad aproximadamente. Yo en este caso, a mí me gusta más el de chocolate, así que dejé más cantidad para mezclar con la cocoa en polvo. Yo le agregué una cucharada y media. Volvemos a batir para que se integre perfectamente. Y ya nos vamos, no nos hemos olvidado de las claras de huevo, las vamos a batir hasta que queden súper esponjadas o punto turrón que le llaman. Y ya que las tenemos bien esponjadas, vamos a dividir a la mitad. Vamos a agregar una parte a lo que fue la mezcla de chocolate y vamos a empezar a mezclar con movimientos envolventes para que no se baje el aire o no se bajen las claras. Lo vamos a mezclar perfectamente y vamos a repetir el mismo paso con la mezcla que es el sabor vainilla. Recuerda, tienen que hacer movimientos envolventes para que no se baje el esponjado de las claras. Espero que te esté gustando la receta. Si quieres ver más recetas como esta, bueno, al final te dejo un enlace con más deliciosos postres que no te puedes perder. Y ya que tenemos nuestras mezclas listas, aquí ya tengo mi molde y le coloqué papel aluminio en el fondo y papel encerado por los costados, además de que lo engrasé para que no se me vaya a quedar pegado. Y vamos a colocar la primera capa. Yo en este caso decidí por colocarla de chocolate porque recuerda que dejé más parte, bueno, me gusta más el sabor de chocolate, así que dejé una porción más grande y por eso la coloqué primero. Sacudimos para que se aplane y quede parejito y después vamos a colocar la capa blanca o el sabor vainilla y lo vamos a agitar. No quiero el efecto marmoleado, quiero que se distingan lo que son las dos capas. Entonces vamos a dejarlo de esta manera e ir agitando para que se siga expandiendo. Y ya que lo tengo bien expandido, lo vamos a llevar a hornear 350 grados por una hora. Lo vamos a colocar en una charola y le agregamos agua. Es tipo baño maría, no olvides de ir checando el agua para que no se te vaya a secar la charola. Después de ese tiempo, haces la prueba del palillo y si ya sale limpio, ya sabes que está perfecto. Lo vamos a dejar enfriar. Y ya que está frío, lo vamos a desmoldar. Tiene una miga perfecta, tiene un sabor exquisito. Ya simplemente colócalo en lo que va a ser su base y decora tu gusto. Yo había pensado agregar tal vez azúcar glas o cocó en polvo, pero decidí por agregarle simplemente moras. Será que a mí me encantan las moras? Pero recuerda que esto es a tu imaginación, a tu criterio. Bueno, en este caso yo decidí que menos es más. Espero que te haya gustado la receta. Y si fue así, yo te invito a que te suscribas, que me busques en mis redes sociales, que me compartas o que compartas esta receta. Que te animes a probarla. Tiene una miga perfecta y un sabor increíble. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Bye bye. Dale un corazón. Dale un like. Suscríbete a mis redes sociales. Facebook, Kids, Instagram, Pinterest, TikTok. Así es amigos, no olviden de chitarme mis redes sociales. Facebook, Instagram, Pinterest y TikTok. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Bye bye.